hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de minecraft aquí en el canal el día de hoy no sé si te vamos a ir a una aventura con el winter o algo así me dijeron los suscriptores la verdad ni siquiera entiendo que porque ustedes saben que minecraft o yo estoy bien nubillo aquí entonces pues si están las cosas pero yo la verdad es más lo que me enseñan que lo que yo aporto no así que buenos días espero que les guste mucho este episodio vamos a invocar a esa cosa no sé qué voy a pasar con la villa como pueden ver ahí está la villa acá atrás miren ahí está algunos suscriptores viven aquí algunos viven más lejos esa que ven ahí a la izquierda en mi casa está destruida pero pues espero que mi arquitecto me la repare otro día así que haz un mechapete y pues bueno entonces soncitos ahora sí vamos a comenzar esta aventura y vamos a darle bien preparados soncitos como pueden ver llevamos nuestras armaduras y todo que cool que me encantan estas armas que como que queman a los a los monstruos el once sanguinario no sé qué es lo que estamos haciendo pero qué pasó con las abejas no sé qué yo creo que se murieron pasa que ese suscriptor le gusta mucho se está quemando se está quemando la abeja no sé si se vea muy claro no el vídeo pero no lo tengo tan subido creo ahora el brillo listos pues pues a darle no por dios tengo miedo a ver qué pasa aquí tengo miedo no sé que no sé qué hay que hacer solamente creo que vamos a pelear y a correr no lo sé yo me voy a comer mejor de una vez es que siento que me voy a morir yo no sé si solamente los veo que están ahí haciendo cosas pero realmente acaba ay ahora que 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 hay que no sé quién no lo veo no lo veo no lo veo no lo oye la vida ya la vida la vida ya la vida la vida tiene alante vamos bándales y perfecto de esta... Ay! Espera! Oyeye, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, creo que me voy a morir, beatacitos. Oyeyeye, creo que me voy a morir. Oyeye, ya, ya! Tope, stop, 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 stop. Audiliza, maríame que me están andando con todo. Ni siquiera... Me voy a morir. Ayuda, ayuda, ayuda. Está bien el mundo del equipo. ¿Dónde está? Es que... es que no lo veo, beatacitos. Llamado en el ojo ¡Que venga un paramédico! ¡No veo! Tengo que tomar esta cosa que me habían dicho Ahí está ¡Viva la luz! ¡Otra vez ya! ¡Papé, stopé, 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 stopé ¡Esta cosa sigue ventana! ¡No, güey! ¡Oh, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Pero ayuda! ¡Uy! ¡Por lo de esa gato! ¡Mató a un gato, creo! ¡Pero ayuda, Ansepa, ayuda! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Girale! ¡Ay, tú que quieres, metuche! ¡Ay, Anseita, se mueve muy rápido esta cosa! ¡Ah, shit! ¡Here we go again! ¡Puedo pegar! ¡Ay, sí, lo pegué, pero! ¡Ah, me caí, me caí! ¡Auxilio, auxilio, 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 auxilio! ¡Ya se está medio destruyendo todo el... ¡Ay! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Bueno, llegué a la mitad! ¡Ay, no! ¡Ya no aguanto, ya no aguanto! ¡Oh, no, sí, yo! ¡Ay, no, me voy a morir! Creo que... No sé dónde está, pero... Creo que a ellos ni siquiera les pega. ¡Pégale a los demás! ¡No me estoy yo aquí jugando! ¡Ay, no! ¡Sí! ¡No me dije a mí! ¡Ya me quiero! ¡Ay, no! ¡Saca, saca, saca! ¿Qué es eso? ¡Sí! O sea, creo que tiene protección o algo así. ¡Pégale a los otros! ¡Pégale a los otros! ¡Pégale a los otros! ¡Pégale a los otros! ¡Ay! Creo que ya dicen que con la espada, ¿sí? Bueno, a ver... ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No te dejes, no te dejes! ¡Yo no me voy! ¡Oh, espérate, espérate! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Me quedo en vida! ¡Venga, no me trago mi manzanita! Creo que ya hay que pegarle, ¿no? Con el arco. Es que ni siquiera... Ahora... ¡Anda bien potente este morro! ¡Anda bien potente! ¿No está, no? Creo que ni daño le hago yo, creo. ¿Qué es lo que está ahí? ¡No sale! ¡No sale! ¡No sale! ¡Oh, espérate, espérate! ¡No! ¡Era jugando! ¡Era una broma! ¡Era una broma! ¡Era una broma! ¡Era una broma! ¡Tranquilo! Pues también no tengo que pegarle porque como que... ¡Uy, uy, espérate, espérate! ¡Ya todo esto se está medio... ¡Estoy en auxilio! O sea, todos mis videos de Minecraft... No sé si se han fijado susitos, pero... Todos los videos de Minecraft es puro... Puro auxilio... ¡Zombardy Jamie! Es pura correteadera... Es puro... ¡Yo, yo, yo, tío! ¡Yo salgo y le pego! ¡Yo salgo! ¡Lo que pego! ¡¿Te crees mejor que Elmo, verdad?! ¡Lista! ¡Lo que no! ¡También es medio salvaje! ¡Puco! ¡Operate aquí ya todo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Le estoy hecho! ¡Ya! ¡Tope! ¡Eh! ¡Tope! ¡Tope! ¡Pégale a donde se pegue! ¡Ahí está! ¡No que no! ¡Comete la manzana! ¡Comete la manzana! ¡Comete la manzana! ¡Comete la manzana! ¡Ok! ¡Ahí está! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Está allá arriba! ¡Está allá arriba! ¡Oh, espérate! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Creo que le pegué! ¡No! ¡No le pegué! ¡Ay! ¡No! ¡No me dejas hacer nada! ¡No me dejas hacer nada! ¡Y luego yo también que no hago nada! ¡Entonces! ¡Ok! ¡Ya está allá! ¿Ya lo matamos? ¿Lo matamos? ¿Lo matamos? ¿No lo matamos? ¡Sí! ¡Creen que! ¡Sí! ¡No es que no necesito! ¡No hemos acabado con el Winter! ¡Hasta llovió! ¡Para que no digan! ¡Después de esta pelea tan épica que acabamos de tener! ¡Logramos salir victoriosos! ¡Y la verdad no sé si daba algo o qué! ¡O solamente fue de gratis! ¡De okis! ¡No sé! ¡Solamente espero que les haya gustado mucho este episodio de Minecraft! ¡En el cual pues invocamos al Winter! ¡Y nos desgriñamos con él! Así que no olvides dejar tu like, compartir y suscribirte si te ha gustado. ¡Voy a cinco pepes! Y bueno, si te les mando un abrazo, se me cuidan mucho y ya saben que los queremos, esperen un próximo video de Minecraft por aquí. Les mando un abracito y un besito bien, bien cariñoso a todos los que me ven. Así que, nos vemos, si te cuidan. ¡Los quiero mucho! ¡Bye bye! ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! Gracias.